hola aquí lo ven y regresó a ese nuevo vídeo y nada que como puedes ver el otro idioma de los favoritos del mes y esa vez estamos en los favoritos de septiembre si haciendo un pequeño recopilatorio del mes de diciembre pues yo dividiría el mes realmente en dos mitades la primera mitad de la primera mitad de hasta el 12 o 13 de este de este mes estaba aún de vacaciones y verano pero justo el día 13 de diciembre empecé el colegio y eso obviamente no me dejó tanto tiempo para jugar videojuegos pero desde que he elegido esta vez dos videojuegos para para elegir que son estos todos así que empezamos el primer videojuego que escogido es sin ninguna duda mafia 3 un videojuego que estaba probando la verdad bastante sobre todo desde que empezó septiembre yo creo que sí además menos a partir de de ahí empezó septiembre más o menos creo que ya ya empecé a jugar a este más estudioso juego de mafia 3 es el que es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho o sea dice que es un juego que me ha parecido la verdad muy bien que básicamente trata de Lincoln Clay como estáis viendo ahí en el trailer de un tío que vuelve de la guerra de Vietnam y tiene bueno os voy a decir obviamente spoiler pero que básicamente es su mejor o uno de sus mejores amigos le traiciona que mata a su mentor o a su padre o a su tío no sé tanto a quien era pero un muy buen amigo suyo y el objetivo básicamente de todo juego es vengarte y el paso por paso como es en el taller y paso por paso a él a él digamos a destruir la la banda de sal marcano que es que es el villano del videojuego la verdad es que a mí personalmente aún no me lo ha acabado me faltan pocas misiones estoy yo que sinceramente por el final aparte obviamente de misiones principales pero también muchas misiones secundarias que también la verdad me han parecido muy bien y en general me han pasado la verdad muy bien en este videojuego ahora uno que me parece muy interesante este videojuego ese es como que es como que en muchas misiones hay como diferentes tipos de misiones digamos no hay primero las misiones normales que son las que son las amarillas que si son como las misiones normales dirás el sitio hidratal y después hay otras misiones que son como pequeñas mafias que tienes que hacer con una serie de pequeñas misiones para completarla por ejemplo una misión que seguirá viendo ahora es que creo que tengo que ir a por un tío entonces tengo que erradicar a todos sus secuaces primero en las diferentes misiones una de volar construcciones una de volar una construcción otro de matar a un tío otra de interrogar a alguien digamos que hay algo que me ha parecido muy grande en ese videojuego es que hay como diferentes mil misiones dentro de la misión que es algo que a mí que la verdad que me ha parecido muy interesante es decir que sí que me ha gustado bastante el juego si ahora que la historia la historia es ahí hay algunas misiones un poco hay más repetitivas que otras pero en general es decir que mafia 3 es un poco a mí me ha gustado bastante tanto los la historia de las que no está tampoco tan currada pero en general el videojuego es el que ha estado bastante currado o sea el gráfico las físicas las misiones hacen que no sean repetitivas así que realmente a mí en general pongo a más de tres como el primer juego que he jugado este mes así que pasamos al siguiente y si el segundo juego que más he jugado este mes es sin ninguna duda mario 64 para y para la nintendo d6 y diciendo mario 64 también digo en general toda la nintendo d6 si he vuelto a la madre está nintendo d6 es sin que la nintendo de seguir a una consola que hacía mucho tiempo que no jugaba y cuando hacía mucho tiempo es mucho tiempo o sea pues que hace cuatro o cinco años que no jugaba o sea que hace mucho tiempo de hecho ya he dicho ni siquiera cuando tenía ni siquiera cuando tenía la se inició con cuando tuve a 34 ella jugaba la era de seguir o sea que realmente hace bastante o sea hace bastante que no juego pero sobre todo de decir que el juego que más he jugado jugado a muchos como por ejemplo nintendo ser un juego de cuidar perros también me gusta muchísimo otro de mayo bros también pero decir que el juego que más he jugado sin ninguna duda es el mayo 64 es decir que este mi juego favoritos al menos de nintendo yo diría que este junto con nintendo que es mi juego favorito este que más 34 me gusta muchísimo más que mario bros o sea mario bros también es una joya del videojuego pero decir que mario bros es un juego que a mí personalmente me encanta o sea ese rollo que tiene el mundo abierto de los cuadros el tema de que la campaña es larguísima la campaña es muy larga o sea no sé si habéis jugado a este juego y personalmente sí que me lo he pasado y la campaña es muy larga tiene muchísimas cosas que hacer el mapa si lo piensas es muy grande ya que realmente el castillo tampoco es que sea algo muy grande pero también hay que pensar que en cada o sea en cada cuadro hay como un mapa un mapa extra o sea que realmente el mapa es grande o sea el mapa no es para nada pequeño o sea que realmente yo me lo pasaba muy bien jugando y repitiendo algunos niveles de este mítico mario 64 la verdad es que por un tiempo fue de mis videojuegos favoritos para que a mí realmente me gustó mucho así que si no habéis probado más 24 no sé qué esperáis porque es un auténtico clásico del videojuego mientras el mundo abierto hace él realmente no se puede comparar para nada a ningún videojuego de 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 ahora así que si no sin ningún autógrafo que más he jugado para nintendo dsi mario 64 así que bueno pues ese ha sido el vídeo de hoy espero que os ha gustado recordad que a partir de ahora así que será que en vez de tres juegos yo diría que dos porque empiezo el colegio y estoy en cuarto de la eso yo yo y es bastante difícil así que ese ha sido el vídeo de hoy dale like si queréis más vídeos de esta sexta